Faltan tres semanas para la gran final. Cinco equipos se disputan los 200.000 soles. Tres de ellos están sentenciados y dos en el ojo de la tormenta. Ya se pueden soltar. Además, en el Pailetón, todo en Portugal con su éxito, me gusta. Continúan las sensuales y muy comentadas coreografías acuáticas. En la Guerra de Toros, la participación del grupo Ádamo. Y en el desafío, los enemigos cintos vienen a bailar. El show de los sueños en la recta final. Este sábado a las 10 de la noche en América.